hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un nuevo gameplay de gta 5 esto no va a estar sospechoso aquí pues esto es un especial que os quiero traer para mostraros lo que voy a hacer en principio os digo que no tengo ningún coche comprado ni moto es un error pues yo creo que sí debería de tener algo comprado pero os quiero mostrar por un lado el garaje que tengo que eso sí que lo había comprado vamos allí con este coche que me he robado he tomado prestado para que suene más bonito meternos por aquí y vamos a ver que nos depara hoy esta aventura de momento os quiero mostrar algo mirad adelante hay que es eso un helicóptero vale esta nueva serie que ya comencé antes pues va a traer para que veáis lo que voy destruye el producto de negocio lo que voy a ir mis progresos vamos ok este es mi garaje mi primer mi primera propiedad es esta este garaje vamos a verlo por dentro lo que tenemos pues tenemos estos dos coches este es un garaje simple es el más barato que hay pero para comenzar está bien si estás comenzando pues es una buena opción pues ya veis tengo estos dos pero no son míos son robados no son de mi propiedad vamos pero de repente compro uno de lujo o estos mismos los arreglos pero quiero 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 ya que tengo el dinero comprar un piso de de lujo vamos a ver creo que está aquí no sé si es éste será éste no no me tampoco no creo que no están aquí estos son demasiado de lujo no me metí mal vamos a ver dónde está comida y bebida y el deporte salud será éste no es este es exécutivo es este es un piso pero mira estos pisos que hay aquí del perro apartamento 20 del perro apartamento 7 cuál es la diferencia entre esos dos el 7 y el 20 5 mil dólares y éste es muy caro vale yo creo que este vamos a ver este a ver qué tal vamos a tener indicaciones vale para ver dónde queda vamos a ir a verlo vamos a ir a verlo porque allá hay otro que es el número 4 que me recomendaron en un foro pero este tío como como se parca allí sabiendo que yo voy a pasar estoy un poco resfriado así que lo siento mucho espero que se escuche todo perfecto este coche es súper lento yo estoy acostumbrado a ir con coches rápidos aquí bueno vamos a ver la propiedad y es que sería mi primera propiedad de 10 parking ya digo que no tengo ni un coche comprado pero bueno me han dicho que queda cerca de todo y es que este juego es una vida puedes pasar aquí una vida entera jugando bueno hasta que salga el 6 será ese edificio negro que está allá adelante si es ese está súper bonito aunque he dado vueltas siempre doy vueltas a toda velocidad y no paso no paso por aquí vamos a ver o no me fijo mejor dicho no, no era ese seguimos todo recto y aquí cruzamos ey, es este es este vamos a aparcar aquí que está bien aparcado ey, qué complicado subir aquí, eh aquí está el anuncio vamos a ver vale está el 20 y el 7 vamos a ver el 7 vamos a comprarlo bien, lo hemos comprado como fuera vamos vamos a conocerlo mira, no tengo ni ropa por no tener, no tengo ni ropa qué bien bueno, lo vamos a conocer entre todos y es este bienvenidos a mi primer piso mi primera propiedad ey ey, 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 ey a ver mira mira, 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 mira esto me separa las armas qué bueno mira mi despacho aquí con mi ordenador a ver para unirte rápidamente a un golpe como miembro de equipo qué bueno vale qué bueno, eh de verdad que como primera propiedad y ya tengo 12 puestos de garaje prácticamente porque tengo uno de dos ey qué chulo está súper guay uy, las vistas a ver primera persona qué bueno el ávila que sería la montaña de Caracas qué bueno la verdad que me ha gustado es grande, eh y esto una cocina súper amplia puedo hacer algo en la cocina a ver creo que no nada decorativo pero bueno está allí decorativo pero está allí una chimenea de cristal ups qué bonito y me puedo sentar no, parece que no parece que no me puedo ni sentar ah, sí, sí, sí en este sí ey qué chulo qué chulo me gusta vamos a ver las habitaciones es que una cosa es ver algo por internet que alguien que lo compró y ya pero otra cosa es tenerlo tú y aquí abajo qué hay que son tres plantas uuuh qué grande esto sí que está chulísimo aquí en otra vista que no sé para qué es esto la habitación principal gigante gigante el vestir luego vendré a cambiarme este debe ser el servicio es servicio y ahora vamos a subir a ver arriba que había qué chulo está de verdad me he quedado sin dinero me he quedado con 11.000 y aquí pues aquí está el salón este vale pues está chulo me he gustado voy a habilitar las voces de todos para que no molesten que no me había dado cuenta que estaban activas por lo menos que están aquí ahora y bueno mira para bajar salir del apartamento qué bueno me ha gustado que os ha aparecido espero que os haya gustado vosotros también y lo que no sé dónde está empújalo está disponible compite con otros jugadores para permanecer en la zona del movimiento y quiero ver es dónde está el parking bueno ya el coche no está pero bueno este me gusta así que este para mí uy se le ha partido el cristal vamos a ver dónde está aquí el parking debe ser este será este ¿dónde está el parking? sé que son 10 puestos de garaje interno aquí está qué chulo por supuesto lo tendré vacío ahora solo con este mira qué pasada ojalá el mío fuera así me envuelve muchos este ordenador no lo puedo usar porque en el otro parking sí así ok sí se puede vale 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 pues este coche y esto es para acceder al menú de gestión de vehículos vale está súper chulo bueno estoy muy contento de verdad estoy muy 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 contento a ver cómo se ve desde lejos qué pasada y de comprar como tengo poco de dinero estoy comenzando me he comprado solo esto y la pistola qué chulo bueno esta foto así mira pero mira para acá tonto será interesante bueno gente así voy a dejarlo hasta aquí espero que os haya gustado es solo para mostrar mi primera propiedad nos vemos en un próximo vídeo y espero comprarme el yate pronto y todo legal no quiero meter ni siquiera la tarjeta shark ni nada todo jugando y sobre todo divirtiéndome y lo importante es divertirte cuando estás jugando a este juego porque tiene mucho que ofrecer señores nos vemos en un próximo vídeo así que hasta la próxima me llevo este coche me llevo este coche voy a meterlo en el parking rápido mira qué gracioso tú lo robas y lo metes rápido en el parking y así cuando llame mi mecánico que me lo traiga este no es mío pero bueno ya luego compraremos una motito o algo señores ahora sí me despido así que hasta la próxima chao gente te ¡Vamos!